Amigos suscriptores sean bienvenidos al último vídeo del día de hoy el vídeo nocturno de este sábado espero que estén teniendo un excelente fin de semana vamos a hablar de algunas noticias verdad que están sucediendo en México y otras más que te van a interesar así que sin más preámbulos quédate con nosotros y espero que disfrutes este vídeo lo primero que vamos a hablar es obviamente la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador por tierras en en Tabasco y es que el presidente de México recorrió la plataforma petrolera Chiquín en así es señoras y señores el presidente de México visitó esta plataforma en la costa de Tabasco como parte de una gira para supervisar el trabajo que se realiza en la exploración de nuevos yacimientos de petróleo misma noticia que el día de ayer platicábamos que Pemex había anunciado verdad que hay nuevos yacimientos de petróleo encontrados lo cual me parece muy interesante debido a que la empresa conocida como Pemex ha estado pasando por ciertas situaciones amigos que han complicado verdad la estadía de esta empresa dentro de México sabemos que México es principalmente un país petrolero que depende pues de este negocio o en su mayoría no depende su totalidad porque hay otras cosas verdad como las remesas de migrantes en Estados Unidos el negocio del turismo y demás pero bueno si dependemos en gran parte a este negocio que es el petróleo por lo cual el presidente de México entre todas las promesas que ha hecho realmente muchas de las promesas no se han cumplido y otras que da por cumplidas están a la mitad no es que están ya cumplidas pero bueno entre las promesas que ha hecho es que durante el sexenio pues se van a construir nuevas cosas para el crecimiento de Pemex y también amigos suscriptores que vamos a salir adelante en este tema que es el crudo verdad o el petróleo así que bueno se encuentra ahí el presidente el día de hoy pues el día de hoy estuvo haciendo estos reconocimientos esta exploración y demás pues dichos complejos obviamente cabe destacar tienen como el objetivo perforar cuatro pozos del yacimiento de este lugar en algunas pues zonas para obviamente sacar petróleo en los próximos años ustedes como ven pues ahí estuvo la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy amigos suscriptores sigue la lucha entre Estados Unidos y China que es lo que ha pasado porque Trump nos ha quedado contento recordemos que han tenido diferencias pues en la cuestión comercial no y la imposición de aranceles que desde pues a inicios de año se ha dado por parte de Estados Unidos a China ahora en una nueva técnica o un nuevo paso verdad en contra de China pues el presidente de los Estados Unidos pidió al banco mundial que deje de prestar dinero al país chino el presidente de los Estados Unidos increpó en la noche del día de ayer viernes a través de su cuenta de Twitter al banco mundial reprochando a la institución financiera internacional sus préstamos de dinero a China los préstamos del banco mundial a China se han reducido drásticamente y continuarán reduciendo según lo acordado con todos nuestros accionistas e incluyó Estados Unidos dijo el banco mundial en un comunicado en respuesta al tuit de Trump así que pues bueno me pareció un tema muy importante Trump de repente critica diciendo oigan dejen de prestarle dinero el banco mundial pues responde en un comunicado que van a ir reduciendo el préstamo haciéndole caso a Estados Unidos porque por ahí pues tienen convenios no tienen tratos y demás por lo cual pues solamente se los presento como un paso más táctico de parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de China así es en esta guerra comercial que todos creíamos que ya había terminado porque se había anunciado acuerdos y reuniones entre los dos países pero al parecer no va a ser así hablamos de la aplicación que todos conocemos Whatsapp esta aplicación de mensajería que es gratuita obviamente bueno es solamente se paga como 99 centavos al año no lo cual pues prácticamente lo vuelve gratuita pero pues a diferencia de otras de mensajería como son los textos normales esta te permite pues enviar mensajes fotografías audios y demás quien no conoce Whatsapp bueno en este video de que vamos a hablar porque estamos hablando de esto pues bueno la compañía que fue comprada por Facebook ustedes ya lo saben comenzará a cerrar cuentas así es amigos suscriptores esto les interesa y tienen que tener muchísimo cuidado porque porque acaba de anunciar a anunciar la empresa que a partir del día de hoy en adelante comenzarán a borrar a cerrar cuentas de usuarios que son activos completamente o sea no es que van a cerrar estas cuentas por inactividad sino que son activos pero vamos a pasar cuáles son las razones pues bueno hace tiempo ya Whatsapp anunció que si no respetaba su política de uso de la aplicación podría sancionarte o incluso suspender de forma definitiva tu cuenta una de las causas por las cuales esta aplicación podría vetarte es por enviar spam o mandar masivamente mensajes a otros usuarios obviamente esto nosotros sabemos muchas veces que enviamos por ejemplo no que nuestros videos de youtube en nuestro caso podemos enviarle a un usuario oye mira nuestro video oye mira esto que publiqué oye mira esto que acabo de subir a mis redes sociales eso podría tomarse como spam cuidado además también esta pues noticia afectará a aquellos que envíen cadenas ojo hay que tener mucho cuidado porque la empresa ha anunciado que también las personas que envían cadenas podrían ser sancionadas cerradas o suspendidas por un tiempo sus cuentas estas cadenas pues ya sabemos no desde las cadenas que dicen oye envía esta foto porque esto o escribe esto o pon una contesta a mi historia y te envío 15 preguntas o cosas así cadenas que ustedes ya las conocemos no cadenas de mensajerías que se van transmitiendo por muchos usuarios por lo cual si tú haces esto podrías ser acreedor a una suspensión o a cerrar definitivamente tu cuenta hay que tener mucho cuidado porque se los cuento porque hablamos de esto porque obviamente nosotros sabemos que tenemos muchos suscriptores que usan pues esta aplicación no por lo cual hay que tener mucho cuidado la empresa ha anunciado que a partir del día de hoy pues todos aquellos que utilizan esta plataforma como fin con fines personales y que violen otros términos y condiciones perderán sus cuentas definitivamente estos también entre otras cosas de fines personales es para promocionarte ya sea tu tipo de empresa o demás y tú te promocionas o utilizas esta plataforma como negocio pues podría ser acreedor también a cerrar tu cuenta lo cual pues está súper feo porque porque whatsapp era uno de las aplicaciones donde más libertad teníamos ahora no podremos hacer esto bueno amigos suscriptores pasamos a otra cosa ahí está la noticia de whatsapp y es que a través de twitter hay una polémica una tendencia esto porque pues ahorita lo vamos a ver además de todas las tendencias que hay el día de hoy en twitter que ya sabemos lo que pasó en palacio nacional que o alrededor de palacio nacional que se habla yo ya di la noticia pero se habla de que era un militar retirado la persona que llegó alcoholizada y que además pues empezó a balancear y pues hirió a varias personas bueno se habla hasta de cuatro muertos no ya subió la cifra en el último tiempo de que grabamos el vídeo hasta acá bueno otra de las tendencias que hay es también lo que pasó con andy ruiz este luchador este boxeador que perdió sus campeonatos que triste no este boxeador mexicano que perdió el día de hoy lastimosamente pues ya ni modos a veces te toca ganar a veces te toca perder bueno de qué polémica vamos a hablar pues precisamente la de zapata y es que aquí estamos está en tendencia zapata y qué pasó con zapata pues bueno vamos a ver amigos suscriptores el cartel de la exposición emiliano zapata después de zapata difundido por la secretaría de cultura causó polémica porque incluye una pintura en la que se presenta al militar de la revolución de forma diferente en la pintura la revolución pues es representado desde otra perspectiva emiliano zapata verdad y te voy a estar poniendo pues aquí en estos momentos un poco de la pintura obviamente pues nos estamos arriesgando a que youtube de alguna u otra manera nos vaya a desmonetizar o borrar este vídeo por esta imagen pero ahí lo están viendo ustedes es un desnudo aparece con sombrero rosa con tacones y montando sobre un caballo lo cual pues es un poco pues difícil de ver y se ha hecho polémica a través de las redes sociales pues ahí lo viste obviamente te lo puse rápidamente esperemos youtube no nos borra este vídeo o nos sancione verdad el caso es que obviamente muchos a través de las redes sociales han reaccionado a través de twitter a través de facebook han dicho que esta es una falta de respeto para zapata algunos otros pues defienden que está bien y demás pero bueno las plataformas están en controversia en este momento que califican como pésima la imagen o la utilización de la publicidad de su evento y que avergüenza además a emiliano zapata ustedes que opinan acerca de esta pintura estuvo mal estuvo bien porque lo ponen como publicidad de su evento que es lo que pasa crees que denigra la imagen de zapata o qué es lo que opinan ustedes yo quiero que en la caja de los comentarios me dejen su opinión amigos suscriptores ya nos vamos desde bolivia digo desde cuba perdón evo morales promete regresar a bolivia recordemos que el día de ayer yo les platiqué del expresidente boliviano que salió rumbo a cubano pues prometió a sus seguidores desde cuba que va a regresar que va a retornar a bolivia y que el movimiento a al socialismo ganará las elecciones extraordinarias 2020 así lo lo pues publicó la prensa local ustedes que opinan de esto que el día de hoy ha declarado evo morales desde tierras cubanas que ha dicho va a regresar a bolivia y va a ganar las elecciones nos vamos amigos suscriptores solamente decirles analistas ajustan de nuevo la perspectiva de crecimiento para méxico en 0.0 por ciento así lo anunció city vanamex que obviamente pues ya estamos a punto amigos suscriptores de terminar el año prácticamente lo terminamos y especialistas consultados por city vanamex volvieron a reducir la estimación de crecimiento de la economía mexicana para el 2020 al pasar del 1.1 al 1.0 y han dicho que este 2019 el crecimiento verdad el producto interno bruto terminará en 0.0 por ciento ustedes creen estas estimaciones opinan que son correctas opinan que son incorrectas obviamente esta es una perspectiva al finalizar el año yo creo que pues en enero van a empezar a salir a la luz el crecimiento esperemos a ver qué es lo que pasa qué es lo que sucede y cómo cerramos al final el año 2019 pues en estos momentos es de 0.01 por ciento pero de pues consultados por city vanamex estos analistas dicen que va a ser 0.0 por ciento y que para 2020 será de 1.0 por ciento ustedes que creen obviamente estos son perspectivas no quiere decir que así va a ser pero bueno hay que esperar para ver si se cumplen estas perspectivas déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios nos vemos el día de mañana con más información no olvides darle like a este vídeo para que youtube lo recomiende y se dé cuenta que te gusta nuestro contenido nos vemos hasta la próxima la próxima